Hola que tal cracks, tras darse a conocer que Lionel Messi podría salir del Barcelona, de inmediato empezaron a surgir rumores sobre su posible destino. Algunos son muy probables y otros de plano imposibles. En este video les comparto cuáles serían los equipos en los que podría jugar Messi en caso de concretarse su salida del Barcelona, empezando por los menos hasta los más probables. Sin más que decir, ¡comenzamos! Más allá de su nacionalidad, es casi imposible que Messi regrese a su país en estos momentos, pues a sus 33 años aún podría jugar a un muy buen nivel en Europa, con un sueldo igual o hasta superior de lo que gana ahora en Barcelona, algo que muy pocos o mejor dicho ningún club de la liga argentina podría pagar. Quizá en algunos años sí pueda regresar a su país para retirarse. A diferencia de la liga argentina, en la MLS sí hay equipos que tienen el poder económico para pagar su salario, sin embargo, el nivel de esta liga que está en desarrollo quizá sea el impedimento más grande para que Messi juegue ahí, pues como lo comentaba, aún le quedan varios años para jugar a un gran nivel y seguir brillando en Europa. ¿Se imaginan ver a Messi y a Cristiano Ronaldo jugando en el mismo equipo? Sin duda es el sueño de muchos aficionados, debido a esto se volvió tendencia este tema. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, ya que tener en nómina a dos de los mejores jugadores en la historia se ve muy complicado, pero más allá de eso, como aficionados, es la opción que muchos deseamos que se vuelva realidad. Tras anunciarse las posibles salidas de Luis Suárez y Messi, algunos aficionados de París empezaron a ilusionarse con volver a juntar aquella famosa MSN, pero ahora en Francia. Sin embargo, veo poco probable que París quiera gastar tanto en estos dos jugadores. Además, el nivel de la liga francesa quizá no sea tan atractivo, especialmente para Messi. Este club italiano con dueños chinos lleva varios años intentando fichar a Messi y se dice que tiene listos 260 millones de euros para apujar por el jugador. Estarían dispuestos a incluir en la negociación a su actual figura Lautaro Martínez y convertirá a Messi en el jugador mejor pagado de la Serie A. Rumores extracancha aseguran que el padre de Messi ya compró una casa en Milán, dando más fuerza al rumor de su posible fichaje. Económicamente no tendría ningún problema. Cuenta con un entrenador que conoce perfectamente al argentino. Además, uno de sus mejores amigos, Sergio Agüero, juega en este equipo. Así que Manchester City se convierte en el club con más posibilidades de fichar a Messi en caso de que decida salir del Barcelona. ¿Cómo ven, cracks? ¿En cuál de estos equipos les gustaría ver jugar a Messi? ¿Qué otro club creen que tenga el potencial para fichar a este jugador? Escriban su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto. Y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!